Diputada Lorena Villavicencio, ¿con qué objeto? Bueno, señor presidente, en los mismos términos para adherirme a esta importante reforma constitucional que reconoce plenamente el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su sexualidad reproductiva, sobre su vida, sobre su desarrollo. Enhorabuena y tener un aliado tan importante como el presidente de la mesa directiva. Gracias.